Blizzard, conocido desarrollador de juegos, nos presenta Overwatch, su primer juego de disparos en primera persona o comúnmente conocidos como FPS. Blizzard intentará plasmar en Overwatch la esencia que siempre imprime en sus juegos, esta vez aplicándolo en el mundo del shooter. Básicamente en Overwatch encontramos dos equipos de seis jugadores que combaten en distintas arenas, donde cada jugador puede escoger un héroe o personaje a su elección, cada uno de estos héroes tiene habilidades únicas dependiendo de su rol. Los héroes de ataque son los personajes que infringen más daño, son notablemente más rápidos que los demás y cuentan con una menor resistencia a los ataques enemigos. Los héroes del tipo tanque son algo más lentos, pero cuentan con una gran resistencia a los ataques enemigos, además pueden generar escudos para proteger a los demás miembros del equipo. Contamos con héroes de soporte, que si bien no hacen un gran daño al atacar, tienen la facultad de regenerar la vida de los otros miembros del equipo. Los héroes constructores nos permiten modificar el medio para tomar ventajas en combate, ya sea con portales transportadores, torretas o paredes que impiden el paso de los enemigos. Contamos con cuatro modos de juego, los cuales son Asalto, Escolta, Control y Asalto Escolta. En el modo Asalto, el objetivo del equipo atacante es capturar objetivos críticos, mientras que el del equipo defensor es mantenerlos bajo su control hasta que se agote el tiempo. En el modo Escolta, el objetivo del equipo atacante es trasladar la carga explosiva hasta un punto de entrega. El equipo defensor debe impedir el progreso de los otros hasta que se agote el tiempo. En el modo Control, ambos equipos luchan para capturar y mantener un único punto objetivo a la vez. El primero que gane dos rondas, gana la partida. Al finalizar una partida, vemos a los cuatro mejores jugadores de la ronda, ya sea en ataque, defensa, sanaciones, etc. Además de mostrarse la jugada destacada de la partida. Para poder jugar Overwatch, se nos recomienda contar al menos con un procesador Intel Core i3 o un Phenom X3, acompañado de una GTX 460 o una Radeon 4850 junto a 4GB de memoria RAM. Los requerimientos recomendados son un Intel Core i5 o un Phenom 2 X3, junto a una GTX 660 o Radeon 7950, acompañado de 6GB de memoria RAM. Su motor gráfico es un motor propio de Blizzard Entertainment, construido específicamente para el juego. Vemos buenos efectos de luces y sombras, además de contar con amplias locaciones de batalla. Es bastante liviano, pudiéndose ejecutar a una resolución 4K a 60 FPS con nuestra plataforma de pruebas. Recapitulando, tenemos frente a nosotros a Overwatch, el primer shooter desarrollado por Blizzard, y debemos decir que nos sorprendió gratamente, entregándonos un juego dinámico y rápido, con una gran cantidad de mapas y personajes que podemos ver en distintos modos de juego. Su motor gráfico es bastante liviano, pero con una gran atención a los detalles, tanto de los personajes como de las locaciones. Si bien no tiene modo historia, vemos una experiencia multijugador pocas veces vista. Cada misión y modo de juego nos invita a la colaboración grupal en pos de un objetivo común. Además, incorpora su propio chat de voz, el cual puede ser privado si estamos jugando con amigos. Esto hace que no sea necesario utilizar aplicaciones de terceros para dicha tarea. Por su amplia gama de personajes, armas, locaciones y la excelente experiencia multijugador, calificamos a Overwatch como excelente. Si les gustó el video, los invitamos a darle me gusta y compartirlo. Así también, si no les gustó, los invitamos a dejar sus recomendaciones en la caja de comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, además de visitar nuestro sitio ozeros.com. Esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros de esta revisión. Nos vemos en el siguiente video.